La colonia Tobar es una localidad de Venezuela, capital del municipio Tobar, en el estado de Aragua. Fundada en 1843 por un grupo de inmigrantes proveniente del entonces estado independiente de Bade. Se caracteriza por mantener la impronta cultural de su origen por lo que es llamada la Alemania del Caribe.